para decir ni un paso atrás, ni un paso atrás. Defendemos incondicionalmente el derecho a la protesta. Aunque las Bullrich, Luroco y Herredón les moleste tanto que el pueblo trabajador salga a la calle, no nos vamos a callar. Porque siempre que conquistamos un derecho es porque salimos a manifestarnos, porque salimos a pelearlo. No entiendo de qué es lo que nos vamos, pero nuestra pelea va siguiendo con la misma fortaleza, como vamos a seguir condenando la presión al pueblo. Muy bien, muy bien, candidata. Los dos minutos para Javier. Bueno, los liberales en Argentina hemos sido acusados de cosas verdaderamente aberrantes, como fachos, fascistas, nazis, cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Por eso les quiero dar la definición del liberalismo de nuestro máximo prócer de la libertad, Alberto Vélez Galín Chijo. El proyecto de vida del prójimo. ¿Saben qué puede ser la propiedad? Y a la propiedad. Por otra parte, nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos. ¡Oh! ¡Oh! Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. ¡Luca! Nosotros durante los 70 hubo una guerra. ¡Luca! Y en esa guerra, la fuerza del Estado... ¡Carla el León! Por tener el monopolio de la violencia, le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas de LELER, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas, hicieron un desastre y también cometieron delitos de desigualdad humanidad. ¡Qué maestro! Además, tampoco estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos. Aquellos que usaron la ideología, para ganar plata, para hacer negocios turbios, que no recuerdan algo así como sueños compartidos, o lo que es la propia universidad... Se la está guardando para el final. Por lo tanto, ¿saben qué? Ustedes sigan discutiendo la historia, sigan tratando de discutir la historia, reescribirla. Nosotros venimos acá, ¿saben qué? Para gobernar, para una Argentina nueva, una Argentina distinta. ¡Qué bien! ¡Qué pico! La verdad, ¿cómo le festeja el huachín? ...que está bajo la línea de la pobreza, bajo la línea de indigencia, del 60% de los chicos que nos vuelvan... De eso nos vamos a ocupar nosotros. ¡Bien! ¡Vamos, carajo! ¡Bien! 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 ¡Qué bien! ¡Qué pico, guay! ...cuatro o cinco horas para poder estar con la variedad que está escuchando. Así tiene que... ¡Oh! Porque mi ley habla mucho de la libertad. Replicá. Me gustaría decir a qué se refiere mi ley cuando habla de libertad. Cuando él habla de libertad, habla de la libertad de pedirte sin indemnización para poder bajar salarios, todo lo que el mercado quiera, aunque te mueras de hambre. O tengas que vender un bracito para llegar a... Falacía del espantapájaro, ¡vamos! ...para él, si querés salud, pagatela. Está inventando cosas que él no defiende. Está inventando cosas que él no defiende. En definitiva, la libertad para mi ley es sálvese quien pueda. Mi ley ensucia la palabra libertad. Por eso, mientras haya desigualdad social, la libertad será solo para los ricos. Esos ricos, esas clases dominantes que fueron capaces de imponer una dictadura genocida en nuestro país y tener como resultado... Ricos como vos, mirá el traje que tenés. Seguí llorando. Seguí llorando, prima. ...para hacer radio que el temaático tiene la palabra... ...seguí a asesor, una asesor. Solana. ...seguí llorando, prima. ...seguí a asesor. ...noches, nuevamente. En primer lugar, quiero agradecerle a la gente. Claro, si son calientes, ya de pobreza. No sé qué. ...porque había algunas fuerzas políticas que no lo querían incluir. a pesar de que debe ser una política de Estado. Y quiero, en primer lugar, contarles cuáles son los que tenemos a 40 años de democracia. Primero, cuidar el legado, memoria y agarra. ¡Eso, pobreza! ¡Mire! ¡Mire las uñas pintadas! ¡Mire! ¡Con pintura de bajo presupuesto! ¡Pero igual! ¡Pero igual te pinto con la que estoy ahí! Pero creo que además tenemos una responsabilidad, la de agregar la agenda de los nuevos derechos humanos. El derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la tierra y el derecho de las víctimas de delitos y de violencia a ser asistidos por el Estado. Tenemos que construir sobre...